En el caso de la manada, en la que la justicia española no considera que existió intimidación, ni violencia, ni violación, ni siquiera agresión sexual, limitándose a calificar los salvajes hechos perpetrados por la manada como delito de abusos sexuales continuados. Por este cúmulo de aberraciones, el fallo de la sentencia condena a cada uno de los cinco miembros de la manada a no...